Bueno, me está acompañando mi querida Clarissa hoy, le tengo que preguntar sobre los famosos monólogos de la vagina que vas a empezar a hacer tú ahora. Me estreno en teatro con esta, nada más y nada menos, con esta obra, Monólogos de la Vagina, por Eve Ensler. Ella lo creó hace años atrás ya, lo ha hecho desde Oprah Winfrey hasta Hillary Clinton, Rosalind Sánchez, tú aquí. Muchas actrices que vemos en la pantalla lo han hecho. Es un gran reto para mí, mi flaca. Me voy a preparar mucho para hacerlo a todos orgullosos. Y es un tema, la vagina es un tema como que no se habla mucho, misterioso. Es un misterio lo de la vagina. Y es exactamente para eso, para poder hablar abiertamente de eso sin ninguna pena porque es algo que nos empodera a nosotras las mujeres a través de ahí, aunque no lo crean, es así. Yo quiero verla ahí hablando de la vagina. No, yo esto no me lo pierdo. Pero que conste, que no es sobre la mía, es sobre otras historias de otras mujeres que ha habido una confusión así en el estudio. No vas a hablar de la tuya. No. Ahora, en esta ocasión va a ser también con Francisca, la carcelinés también. Esto es vagina dominicana. Esa noche, exactamente. Van a ser varios fines de semana. La noche dominicana sería noviembre 11, 12 y 13 aquí en Miami. Pero la vagina dominicana es diferente a las otras. Claro, tiene un sazón diferente. Un sazón diferente. No. 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 ¡Gracias!